Juliana, tu mensaje Pero como te quería, nunca la quise escuchar Que no confiaras en ti, que tu amor no era sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió de sufrimiento No era nadie al conocerte, me di nombre y apellido Belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque, porque está vacío, y mira como me pasa Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana Juliana, que mala eres Juliana Ahora comprendo que fui un hijo desobediente Que mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los 17 años, cuando una pasión te ciega Aunque hoy me pase a mí, esto le pasa a cualquiera Creo que no soy el primero que una mujer engañó Te fuiste pa' Nueva York, con tu visa de paseo Pero pasaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí en Santo Domingo, fiel a tu amor esperando Hasta ayer que me contaron, que con otro te ha casado Juliana, Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana que mala eres, que mala eres Juliana Juliana Montoya Me has engañado, me has traicionado No te maldigo, que seas feliz Que no le pagues a otro Pido al que a mí, ¿quién lo diría? ¿Quién lo creería? ¿Qué mala eres? ¡Ay, Juliánita! ¿Qué mala eres? No te maldigo, no La actividad de la Universidad Popular está próxima a abrir sus puertas Este año se cuentan con algunas novedades importantes Y concretamente una de estas novedades está relacionada con el taller de danza Para hablar de este taller contamos con la concejal de Cultura Trinidad Moyano Y con las monitoras de este curso que son Patricia Rodrigo y Gemma Bello Muy buenas a todos Buenas buenas Para comenzar por el principio Este año, novedad importante, el taller de danza Cuéntanos Trinidad Bueno, pues este año ya la primera novedad es que contamos con la Asociación Creatividad y Artística y Danza Que es la que se va a encargar del taller de danza Y concretamente con las dos monitoras, con Patricia y con Gemma Este año queríamos potenciar el taller de danza y hacerlo un poco Es decir, ampliar la gama y la oferta que dábamos en Manzanoya al baile tradicional que se venía dando hasta ahora Y entonces, bueno, pues contamos con una serie de especialidades que ahora ellas, que son las profesionales Nos van a explicar más detenidamente Pero entre la oferta, bueno, pues con bailes de salón, con pílates Muy importante, vamos a retomar las sevillanas Utilizando castañuelas Y luego, bueno, pues también importante danza jazz Zumba, danza clásica Y luego quería hacer especial hincapié en lo que es los bailes regionales Es decir, queremos recuperar Vemos que Villarrobledo está arregado a su tradición, el baile regional Y bueno, pues animamos, bueno, que la gente se apunte a cualquiera de ellos Pero fundamentalmente queremos potenciar el taller de bailes regionales Y luego, bueno, pues los que se venían haciendo típicos El baile latino, los bailes por parejas Vamos a hacer también en cuanto a bailes por parejas especiales En algunas especialidades como es el tango Y bueno, pues eso, ahora ya ellas más detenidamente nos explicarán O sea, que la gente que tenga inquietud por bailar, que le guste el baile Aquí puede encontrar cualquier especialidad, cualquier tipo de baile que le guste Exactamente, sí Es decir, no hemos querido limitarnos a lo que se venía haciendo Sino que hemos querido ampliar un poquito también más la oferta Porque entendemos que, bueno, pues que la gente pueda estar interesada Porque no, en bailas sevillanas con castañuelas Y hemos querido, bueno, pues hacer la oferta un poquito más extensiva Y por eso, bueno, pues que, bueno, pues llamarle taller de danza Porque ya incluye diferentes especialidades Y el rango de edades también es... Sí, bueno, ellas ya también nos van igual Pero el baile ya empieza, es decir, los bailes regionales, por ejemplo Creemos que la cantera y que hay que empezar en los niños, ¿no? A partir de cinco o siete años Es decir, es fundamental recuperar esta tradición El Villarrobledo, cómo no va a tener sus bailes regionales, ¿no? Recuperar esta tradición y empezar con los niños Y luego, bueno, pues un poco como el taller de teatro, ¿no? Que abarca edades, una amplia camada De hecho, también, bueno, pues animo a todo el mundo De diferentes edades, a todos los ciudadanos A que se impliquen en este taller Que la verdad es que creemos que este año El taller de danza es muy interesante la oferta que se plantea Patricia, por ejemplo, ha comentado la concejal Que venís de la Asociación Creatividad Artística y Danza Sí ¿Cómo ha surgido esta asociación? Pues ha surgido, nosotras hemos sido alumnas De la Escuela de Danza Paso A2 Y ahora somos profesoras y hemos creado esta asociación Para poder impartir clases en la Universidad Popular Es el primer año que vais a dar clases en la Universidad Popular ¿Cómo os enfrentáis al reto que tenéis por delante? Pues tenemos, como ya ha dicho Trini Una gran variedad de estilos Y nuestra propuesta es conseguir que todo salgan adelante Cuéntanos un poquito, hacernos una descripción De esos estilos que vais a impartir Pues va a haber sevillanas Bueno, va a haber pilates de iniciación De segundo y de tercero Para todas las edades va a ser por la mañana Luego las sevillanas también con el instrumento de castañuelas Vamos a introducirlas Lo que ha dicho Trini, los bailes regionales Para niños, todas las edades Pero para que se vayan familiarizando en lo que es nuestro baile Luego en danza jazz Que entran los bailes modernos y latinos Por así decirlo, pero hay muchos más tipos Para todas las edades Entre 8 y 16 años que serían por las tardes Luego el clásico en contemporáneo también Y también vamos a tener zumba Bailes de salón estándar y latinos O sea que una amplia oferta Para todas las inquietudes Y además impartido por gente muy preparada también Si no me equivoco Venderos un poquito las monitoras Igual que hablando de teatro Hablando de otras disciplinas ¿Qué pensáis vosotras como profesionales de la danza Que aporta la danza a las personas? Pues aporta Como en las clases Nosotras intentaremos Que sean muy amenas y divertidas Que todo el mundo se haga como amigos y eso Y una colocación, coordinación, expresión De diferente manera, hablando Que no sea hablando, que sea bailando Que se puedan expresar Además es una buena forma Estos talleres así tan grupales Y donde hay que sacar tanto de dentro Es muy importante también El hacer grupos, socializarse Conocer gente nueva Sí, para que haya más ambiente entre ellos Que se conozcan Aunque sean de diferentes colegios Institutos que tengan relación Incentivar Eso Una buena armonía entre todos Y luego tenemos Aparte de hablar de gente joven Nuestros mayores Que les encanta el baile Les encantan los bailes de salón Este año sí tenemos Los bailes regionales Seguro que más de ellos Podrían darnos alguna clase ¿Verdad? Seguro Una forma también, Trinidad De ese arraigo de las tradiciones Que no se nos pierdan Las cosas tradicionales nuestras Sí, eso es fundamental Es decir, ya la Universidad Popular Aparte de diferentes novedades Que pueda presentar Pero tenemos que recuperar Nuestras tradiciones Y dentro de la danza Es decir, aquí en estos últimos años Es verdad que se ha perdido O por lo menos no se ha ofertado Lo que es bailes regionales Y bueno, pues estamos en la mancha En nuestra tierra Y que más que a los pequeños Bueno, a todas las edades Pero fundamentalmente a los pequeños Enseñarles cuáles son nuestras tradiciones Y luego también a las personas mayores Que lo decías tú Que nos dan clase Y bueno, pues también la posibilidad ¿Por qué no? De retomar De expresarse De... Bueno, pues es fundamental Creo que recuperar las tradiciones Es que es la cultura del pueblo Vamos, es fundamental Tenemos en la Universidad Popular Como hemos dicho muchas veces Muchos talleres ya tradicionales implantados Luego podemos ver esa fantástica exposición Se hace a final de curso Que hay trabajos Fantásticos Tanto en cantidad Y multitud de trabajos Y luego horas de arte Este año Aparte de esos talleres Se ha pretendido dar un poquito Una vuelta de tuerca A la Universidad Popular Innovar un poquito Sí, sí Bueno, lo he dicho En multitud de ocasiones Es decir Queremos potenciar la Universidad Popular Es un elemento fundamental En nuestra cultura En nuestras tradiciones Y luego también Ofertando nuevos talleres Es decir También tenemos que reciclarnos Y tenemos también Que ser sensibles Bueno, pues a las demandas Que presenta la gente Y ampliar nuestra oferta A jóvenes, niños Y mayores Sin dejar los talleres tradicionales Que son demandados Fundamentalmente ¿No? Pero sí que queremos potenciarla Hacerla extensible A más cantidad de ciudadanos A diferentes edades Para nosotros es fundamental La Universidad Popular Como muestra De nuestra cultura Vamos Y lo que tú Muy bien decías Y es que se pueden ver Los trabajos Realizados por las personas Que aquí vienen En esa exposición final O por ejemplo En teatro En la obra que presentan En el baile También En las actuaciones finales Sí, porque supongo Que el broche final De todos estos cursos Será La actuación de fin de curso Donde todos podrán Demostrar lo que les habéis enseñado Sí Y con la ilusión De demostrar a todo el mundo Lo que han aprendido ¿Verdad? Sí Vosotras animáis Supongo que a todo el mundo A que se participe En vuestros cursos ¿Qué me decís De la participación masculina? Hay que hacerle Un llamamiento especial Sí, es un gran llamamiento Para los chicos Los de pareja Estamos animados Pero el resto Sí, que no hay ningún problema Desde chiquititos Hasta más mayores Hasta bailes de salón Que sí que son más con parejas Y ya están más metidos los chicos Pero que se animen Que no hay ningún problema Y que estamos encantadas De tener chicos Bueno, pues Un taller yo creo que muy interesante Que vamos a tener de danza este año Con gente muy preparada Con mucha oferta Para todas las edades Esperemos que sea un éxito Seguro que sí Lo veremos a final de curso Y muchas suertes chicas Se muestran inicios Y muchas gracias Concejal por habernos atendido Gracias a vosotros Y desde aquí Una vez más Animaros a participar En la amplia oferta En estos talleres de danza La danza es fundamental Es una forma también de expresión Y lo han dicho ellas también muy bien Y animo a todos los ciudadanos De Villarroledo De diferentes edades A que vengan aquí A divertirse A bailar Y bueno Pues a pasar un buen rato Muchas gracias a vosotros De todas formas Antes de terminar Recordamos Que el plazo de matrícula Está abierto continuamente Mientras existen plazas En la Universidad Popular La gente puede seguir viniendo A matricularse Aunque las clases Empiezan ya Empiezan el lunes El próximo día 14 Así terminamos Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Música 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 Dame solo una vez Solo quiero otra vez Te juro me marcho después No pienso jugar a ser juez Seducido yo me rindo a tus pies Sé que yo lo sé Que te lo puedo traducir en inglés Si quieres I will try Pero prefiero decirte en francés Vous, vous, voulez, vous, couchez Mon amour, dites-moi C'est moi qui a peur Au partir du mal Ils font-tu oublier Je te dirai au revoir Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, loco, loco Loco, poco mal Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por su mal Adiós Adiós Te tengo que ir Tengo que escapar Agonizo Poco a poco Descontrolado Por más que no quiera Tengo que marchar Yo con fuego no quiero jugar Pero sigo a tu lado Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trato No me puedo alejar Camino por ahí Como un loco mental Me tienes loco Muy loco Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Me vuelve loco De la forma en que besas poco a poco Perdona si al marcharme me equivoco Pero esta noche te tengo que dejar Así, suavecito Vivo pensando en ti Dicen que estoy muy mal Por más que trate No me puedo alejar Camino por ahí Como un loco mental Me tienes loco Muy loco Muy loco Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Te tengo que decir adiós Me estoy volviendo loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Adiós Vámonos Te tengo que decir adiós Adiós mío Qué novela